Ante la posibilidad de que Electrobras se privatice, Mercedes Canese mencionó que podría ser negativo para el Paraguay teniendo en cuenta la experiencia de Argentina con Evisa. Creo que eso tiene algunos problemas, algunas complicaciones para nuestro país. Igualmente porque Evisa es solamente una intermediaria hoy en el lado argentino que vuelve a venderlo a través de la energía a las empresas mayoristas argentinas. Cuando que es mucho más fácil digamos que se pueda tener previsibilidad, planificación, etc. de un estado que es comprador de nuestra energía si es que es una empresa verticalmente integrada. En el caso de Brasil también ya existió, no es lo mismo la Electrobras del momento la firma del tratado que la Electrobras de hoy que ya es una empresa de hecho mixta. Y ahí habría que ver cuál es la propuesta de Brasil porque el tratado Itaipú también es un tratado entre estados donde es mucho más sencillo muchas veces dirimir las diferencias porque debe haber voluntad política de los estados. Cuando entran las empresas privadas suele suceder que las controversias son más complejas. Hemos tenido casos escandalosos en nuestro país en cuestiones internacionales como el caso de Gramón Berras por ejemplo. Que eran bancos privados los que reclamaban una deuda asumida por una persona que no tenía representación del estado paraguayo. Y al ser totalmente privados era muy difícil digamos llegar a una solución favorable para nuestro país a diferencia de los reclamos que puede hacerse de un estado a otro. En ese sentido mencionó que Paraguay no puede entrometerse en las definiciones políticas internas de Brasil. Pero teniendo en cuenta que Itaipú es mejor que las conversaciones sean de estado a estado. Por lo cual hay que ver bajo qué condiciones se privatiza Electrobras eventualmente. De hecho que hay ya cuestionamientos ahora mismo en la situación en que está hoy Electrobras que es una empresa que inclusive cotiza en la bolsa. Que durante el gobierno de Lugo cuando investigamos el tema decíamos cómo puede ser, cómo cotiza en la bolsa, de qué forma trata la deuda de Itaipú por ejemplo. De qué forma trata sus acciones como Electrobras en Itaipú. Porque finalmente Itaipú es binacional, es de Paraguay y de Brasil en partes iguales. Y el lado paraguayo es 100% estatal. Recientemente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó a la empresa de energía Electrobras la profundización de los estudios para su privatización. Decisión que la tomó también con diversas entidades de Brasil a fin de sanear las cuentas públicas y recuperar la confianza de inversores.